Te desperté y un día estaba solo Nunca pensé que iba a encontrarme así Te necesito amor, yo necesito Tener tu cuerpo bien pegadito a mi Con el tiempo la angustia fue creciendo Ya no sabía cómo llegar a ti Pero por suerte hoy la tecnología Me dio un placer de poder hacerte click Hacerte click, click, click Hacerte click, click, click Hacerte click, click Con el dedito click Hacerte click, click, click Hacerte click, click, click Hacerte click, click Con el dedito click ¡Opa! Ya tan solo portándome a un destino Lejos de casa, tan lejos de tu amor Es un milagro poder ver tu carita A la distancia en el computador Pero cuidado todos los cibernautas Porque anda un virus malvado por ahí Tiene infectado a muchos pajarones Si me contagio no te podré hacer clic Hacerte clic, clic, clic Hacerte clic, clic, clic Hacerte clic, clic Con el dedito clic Hacerte clic, clic, clic Hacerte clic, clic, clic Hacerte clic, clic Con el dedito clic Prendamos la computadora con una sonrisa Hámonos cariños Digamos una palabra bella Pa' matar la pena, pa' matar el frío Prendamos la computadora con una sonrisa Hámonos cariños Digamos una palabra bella Pa' matar la pena, pa' matar el frío Tu carita, tu pelito, tu boquita, tu cadera clic Tu carita, tu pelito, tu boquita, tus ojitos clic Rendarme a la computadora con una sonrisa, hagámonos cariño Digámonos palabras bellas, va a matar la pena, va a matar el frío Prendámonos la computadora con una sonrisa, hagámonos cariño Digámonos palabras bellas, va a matar la pena Con el dedito clic Clic, clic mi amor, clic, clic mi amor, clic para llegar a ti ¡Pá! ¡Que me quiero, guachita, viva, my doggy!